Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de DobleClickTutoriales. Hoy os voy a explicar cómo podéis actualizar Windows 10 a la versión de mayo 2020 que acaba de salir del horno calentita calentita. Así que nada, al finalizar, si os gusta el vídeo, dadle a like y compartid, suscribíos y dejados algún comentario con vuestra opinión. Tomad asiento, que empezamos. Bien, os voy a contar varias maneras para que vosotros elijáis la que mejor os convenga. La más sencilla y la que es más recomendable es dentro de inicio, en configuración, iremos a actualización y seguridad. O sea, vosotros ahora mismo, si vamos aquí a Sistema y pinchamos en Acerca de, seguramente deberéis tener la última actualización, que es la 19.09. Podéis tener alguna más nueva, pero lo normal sería que tuvieseis la 19.09, que es de la anterior actualización. Bien, si volvemos atrás y pinchamos en Actualizaciones y seguridad para acceder a Windows Update, si hacemos clic en Buscar actualizaciones, debería aquí aparecernos la actualización. Si no está disponible, es porque Microsoft, en el momento que la sacan, no la ofrece para todo el mundo. Espera un poco a que algunos equipos vayan haciendo las pruebas de testeo y vayan comprobando que no hay ningún error en la actualización. ¿Veis? A mí aquí ahora tampoco me aparece. Entonces, hay opciones alternativas. Todo está claro, vuestra seguridad, porque al ser una actualización nueva y de las grandes, puede provocar daños en el equipo. Entonces, lo recomendable, cuando os aparezca aquí, será porque otros equipos ya con hardware similar al vuestro, han tenido esa actualización de forma satisfactoria y está un poco más probada. Pero bueno, si vosotros queréis instalarla, aunque no os aparezca, las dos siguientes alternativas son abrimos el navegador y accedemos a la página de descargar Windows 10, que os dejaré ahora el enlace en la caja de descripción y tenemos dos opciones. Descargar la actualización de mayo 2020. Esto lo que nos va a hacer, nos va a descargar el paquete y un instalador para ejecutarlo y actualizar manualmente el ordenador. O bien, podemos descargar la herramienta, que si no la habéis visto, tenemos un vídeo de cómo se descarga esta herramienta, que esto sirve para hacer una instalación limpia de Windows 10, es decir, perdiendo los datos o generando una ISO para hacer instalaciones limpias. Entonces aquí, si pincháis, lo mismo, descargará una herramienta, la Media Creation Tool, que os va a dejar descargar la ISO. Y nada, estas dos opciones son las que deberíais utilizar si no os aparece en el Windows Update. Yo voy a ser un poco más precavido y voy a esperar un poco más de tiempo a ver cómo evoluciona esto y si sacan algún parche, pues que no testen otros. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy en el que os explicaba cómo podéis actualizar Windows 10 con la versión de mayo de 2020. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.